Esta es una aventura muy interesante. Se inició a los pocos años que yo llegué a la CAF, hacia la primera parte de los años 90. Fue fruto de una charla con Enrique García, que para entonces ya era presidente de la CAF, y empezamos a hablar de la posibilidad de hacer una reunión anual, un poco para contar la situación de los países andinos, de lo que estaba ocurriendo. También decidimos que sería conveniente invitar al diálogo interamericano. Descubrimamos el programa, fuimos un poco de vuelta con Enrique García. La mejor idea que tuve ese día fue, vamos a hacerlo la primera semana después de las vacaciones de verano en Washington. En ese momento había una discusión muy seria e importante sobre los temas de comercio e inversiones en el hemisferio. Recordemos que estábamos en la etapa en que se estaba avanzando una serie de acuerdos de libre comercio, había iniciativa andina con los Estados Unidos, otro tipo de gestiones y negociaciones muy importantes. Entonces el primer paso fue precisamente tener una conferencia donde invitamos principalmente a los ministros del área de comercio de los países andinos. Inclusive la conferencia se denominaba eso exactamente. Y esa era la discusión, los avances que había, los desafíos. Una conferencia muy pequeña para comenzar. Se fue evolucionando, por varios años estuvimos en el plano de la conferencia bajo ese mismo tópico, pero luego se dio un salto, un salto en el sentido de que no había que concentrarse simplemente en los temas de comercio e inversión, sino entrar a temas más amplios y más allá de los países miembros en esos momentos, que eran los andinos, poder expandirnos al resto de América Latina y al mismo tiempo de las relaciones hemisféricas en un sentido más amplio. Esto coincide con la transformación de CAF, de una institución andina, a una institución de carácter latinoamericano. Entonces cambiamos el tono de la conferencia. Entonces ya comenzamos a insertar temas de política más amplios, hablar de temas electorales, hablar de temas de desarrollo, sino las relaciones hemisféricas en un sentido más amplio y la conferencia comenzó a crecer. Pasó a ser un evento muy, muy importante. ¿Para qué diría yo? Yo sobre todo para sembrar en Estados Unidos la imagen de una América Latina, primero en esos años crecía mucho, que se hacía fuerte, que se hacía independiente, que tenía su propia voz, que quería tener sus propias instituciones y al mismo tiempo yo diría que quería tener también una buena relación hemisférica. Yo creo que todo eso se proyectó y ese fue un aporte muy crucial. Yo diría, en los últimos seis a siete años ha tomado un vuelo muy grande y hemos introducido temas que son muy relevantes, por ejemplo, el tema de Cuba. Un abordaje temático muy sincero y muy real, que no es el de las negociaciones internacionales, sino con planteos muy directos de los problemas que existen en el continente y los caminos que podrían posibilitar esas soluciones. La conferencia fue una plataforma para proyectar esas nuevas maneras de entender lo que estaba pasando. Yo creo que ha servido y sirve para tener un escenario de pluralidad donde se discuten temas bajo una perspectiva abierta. Es un medio para que países y líderes de países en el ámbito público y privado puedan expresar sus ideas y discutir inteligentemente. Y desde luego desde el punto de vista de una institución como CAF, es una plataforma muy importante para mostrar su misión, sus objetivos, los logros que tiene, llamar la atención de algunos de los desafíos principales que tiene América Latina por un lado y el hemisferio en general. Es algo que nos sentimos muy orgullosos y es un trabajo de mucha gente. Y la alianza que hemos tenido con el diálogo y con la OEA ha sido muy importante. Como todas las cosas que tienen éxito, no puede estancarse y no ser complaciente, lo cual significa que tiene que reinventarse periódicamente en términos de la agenda, de manera tal que los temas que se toquen sean de actualidad y de futuro, no solo de pasado ni solo de presente, sino tiene que hablar del futuro.